La puerta suicida, baby, te la abro Contigo es romántico, no te hago daño Si se apagaran las luces, más tú me enciendes Hablando y nadie entiende ese que siente Ahora a mí tú me dices que no Tú no quieres na' conmigo y yo menos En la noche las estrellas a ti me acuerdan Nuestros corazones estaban en la cuerda Yo no entiendo cómo pasamos extraños Si nadie como yo a ti te lo hace No importa lo que ellos digan si tú quieres En el amor pierdes el que más se quiebre Contigo sentía que viajaba el cielo Los besos de tu boca traían veneno Ahora tú me llamas y dices no te quiero Pero yo tampoco quiero entonces más Dime qué hacemos, ahora yo quiero más Me merezco más Yo no quiero na' contigo, yo no quiero na' Los carteles tan oscuros como tu corazón El pastel es tu ton y ahora dices que me quieres Eso es porque te conviene más Ven y dilo y ya Una otra vez, otra se lo meto y ya no siento na' Pa' que te voy a repetir Que mi vida nadie la controla y por eso es que estoy aquí Demasiado flow picante como está aquí Ando de Saint Laurent y no estoy en París Me puse en modo de avión y no te escucho Lo chequeé llegando, diablo, ahora son muchos Ella no cree en Dios, pero se viste de Dios Ellos me ignoran hasta que coge el micrófono Dos teléfonos, uno legal y otro pa' la ho' Yo no sé quién eres, mami, yo no te conozco A veces me pongo loco Por el humo y el alcohol me pongo loco Mami, ya no te conozco 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 Mami, ya no te conozco